bienvenidos a tu canal de matemáticas soy alfonso educador y vamos a sumar y restar fracciones en segundos en milésimas de segundos como lo tenemos que hacer lo primero tenemos que poner la raya de la fracción el siguiente paso sería de acuerdo multiplicar los denominadores es decir el 3 por el 2 en este caso lo veis nos daría el número 6 y los siguientes pasos sería multiplicar el 2 por el 2 ahí lo tenemos de esta forma 2 por 2 4 más porque más porque aquí tenemos el símbolo más lo veis el siguiente paso sería multiplicar el 3 por el 3 en este caso ya sabéis que nos da el número 9 finalmente tendríamos 13 partido de 6 y esta sería la solución no se puede reducir más porque lo llamado el método de la tienda de campaña porque si os dais cuenta le echamos imaginación fijaros aquí arriba se nos forma una tienda de campaña vamos a por el último ejemplo un tercio menos 2 novenos y como siempre la técnica ponemos la raya y el primer paso como ya lo sabéis multiplicamos este por este de acuerdo 3 por 9 en este caso nos da 27 y ahora venga el producto cruzado 1 por 9 de acuerdo 9 y lo ponemos aquí arriba y como estamos restando porque acordaros que estamos utilizando bien en este caso la resta pondríamos aquí el signo negativo y producto cruzado es decir 3 por 26 de acuerdo vamos a ver ahí lo tenemos y vamos a dar con la solución y en este caso tenemos 9 menos 6 3 partido de 27 27 que si simplificamos y tenemos buen cálculo mental sería 1 partido de 9 un noveno de acuerdo así de fácil y así de sencillo si te gustó el vídeo como siempre clic en me gusta compártelo y si no te has suscrito al canal por favor suscríbete que seguiremos subiendo vídeos tan interesantes como éste gracias por estar ahí y a por ello y y y y y y y y